Patita, patita, lleven sus patitas, lleven sus patitas Amigos, aquí tengo patita, patita de res Por eso el día de hoy vamos a cocinarnos caldito de pata, de pata de res Primero que nada vamos a lavar la pata porque está sucio, está caño Lavamos, lavamos la patita Vamos a ponerle las patitas a la olla de presión Esto para que cueza rapidito Vamos a limpiar las verduritas Comenzando con el apio, le quitamos las puntitas También la zanahoria, vamos a pelarlo También pelamos el nabito Un diente de ajo Media cebolita El apio lo ponemos como está La zanahoria lo picamos También unos nabos picados Una cebolita ¿Cómo está? También este dientecito de ajo Condimentamos con sal Comino Pimienta Orégano Tapamos y mandamos a her... Faltaba el agüita Ahora se tapamos Aseguramos Mandamos a hervir Mientras va cociendo la pata Vamos a pelar la papita Sin hacer llorar la papa Hay que sacar su ojito de la papa Ya tengo la papa pelada Y lavada Ponemos a la horita Poquita salsita Mandamos a que se cueza Lavamos el chinito Hay que lavar el quincito siempre Para que no sea agrio Que se cueza el chinito Un caldito de pata No puede faltar Su laujita Con su locutito Su tomatito Su tirquinita La salsita Y amos Molemos Molemos Y amos La laujita también se prepara con amor Con delicadeza ¿Cómo le tratas pues a tu chica? Hay que pelar el tomatito también Amigos ya ha cocido la patita Antes de destapar la olla de presión Tiene que salir Todo el vapor que tiene Ya no tiene nada Bien rudiquísimo Ha hervido la patita Mira Sacamos a otra ollita Colamos el caldito Volvemos a que hierva Le ponemos arrocito A la patita Lavamos Y que vaya cociendo el arrocito Ya ha cocido el arrocito Como ya ha cocido el arrocito Aquí tengo leche Le echamos la leche Al caldo de patita Le damos una hervidita Y esto Ya va a estar Este ya es vino bien riquito Lo servimos Papita Chuñito La patita Su caldito Le ponemos cebollín Le ponemos cebollín A este caldito No le puede faltar El limoncito Y faltarle la aguita Este riquísimo platito Les comparto Con una gran sopladita Claro que sí Sí que sí Amigos Espero que les haya gustado Este riquísimo platito Porque a mí Me ha encantado Una delicia El caldito Este limón no tiene nada Hoy Este limón no tiene nada